Hola chicos, bienvenidos a Mahotori. Me lo han pedido bastante tiempo. Ay, Maho, me lo han pedido bastante tiempo. Así que me lo han pedido bastante tiempo, bastantes veces incluso. Así que vamos a probar qué tal. Guardado esto. No he hecho nada. No tengo ni puta idea de qué trata el juego, así que no me fijo en nada. Nació una niña. Su nombre es Abba. Nombre de mierda, por cierto. Abba creció con su madre. Nunca conoció a su padre. Su madre siempre le contaba historias sobre las princesas que vivían en castillos y vivían en reinos mágicos. Un día Abba decidió que quería ser una princesa. Cerró los ojos y deseó muy fuerte. Y así consiguió la cosa. Deseó muy fuerte. ¿Qué es eso? Cuando lo sabía, lo conozco a abrir, vio una brujita delante de ella. ¡Quémenla, güey! ¡Quémenla! Soy Lariat, la bruja, y he venido a ofrecerte un trato, le dijo. Juega un juego de trivia conmigo y haré que se cumpla tu deseo. Hay cosas de trivia y preguntas, algo así. Así que no prometo que sepa todas las respuestas. Hay cosas de preguntas generales, cosas de... No sé, ni mierdas. No sé, que estoy jodido si no la hacen. Si sepan disculpar. Pero cada respuesta es correcta, aumentará las posibilidades de que ocurra algo malo en su lugar. Con algo de duda en su corazón, Abba aceptó el trato y la trivia empezó. ¡Déjalo en mi casoncillo! ¿Dónde está la alma de Alphonse? En el anime Fullmetal Alchemist. Y una mierda, ¿por nunca has visto Fullmetal Alchemist? O sea, me he visto los primeros tres capítulos del Brotherhood, y a la mierda estoy. Una espada, en un espejo, en una armadura... ¡Momento! ¿Alphonse? ¿No es el...? Ah, era el hermano, sí. No me sabía el nombre, o sea... No me sabía el nombre, pero bueno. ¿Cuál es la Isla Balear más grande? No sé qué es la Isla Balear. Hoy es desjodidísimo. Oh, escucho sus gritos en la pantalla. Es divertido. ¡Valorca! ¡Toma! Hoy está la suerte. O sea, ya ni siquiera hace tu suerte. ¿Qué es un Lancer? Más efecto un Pokémon. Un robot de Metal Gear. No me suena a ningún robot de Metal Gear. Un arma en Gear Solid War. El Lancer me suena más a eso. Un vehículo más efecto. Me suena más a un arma en Gear Solid War. Un Lancer, un Lancer... Estoy entre todos. ¿Más efecto o Gear Solid War? ¡Vamos, carajo! El Lancer. No me suena... Me suena el arma, pueblo. ¿Cuál de estos estados indieneses está más al este? Florida, Irlanda, California, Nuevo México. Creo que es Florida. Sí, Florida, Florida. Esa sí me la sé. ¿Qué deporte practica el protagonista de la película Forrest Gump cuando está en el ejército? Ping-pong, boxeo, natación, balón, ping-pong. Eso sí me la sé, me la sé. Me vi un resumen de la película y... Por cierto, muy linda película, por cierto. ¿Cuál de estos animales no puedes montar en el videojuego Donkey Kong Country? Avestruz, peces, espada, rinocionante, elefante. Avestruz me acuerdo. Rinocionante es de sobra, ese me la acuerdo. Está en Donkey Kong Country 2, inclusive. A ver, ah, Donkey Kong Country. Sí, sí, Donkey Kong Country. Elefante. Elefante no puedes. ¿Cuál de estas películas de anime tiene un protagonista femenino? El viento se levanta. Vampire Hunter. Nausicaa del Valle del Viento. Red Line. No he visto en mi puta vida ninguno de estos animes. No, películas de anime encima. Película de anime, peor. Vampire Hunter. Tiene una protagonista de anime. Nausicaa del Valle del Viento. Le hice de casualidad, porque te juro que nunca le he visto. Pero me suena... Esto de que Nausicaa del Valle del Viento suena tan romántico que yo diría que hay una mujer en eso. De prota. ¿Cuáles son los videojuegos? Hay un personaje llamado Alice... No, Alicia Melchiot. Uncharted, tesoro de Drake. Valkyria Chronicles. Trauma Center. Valkyria Chronicles. Lo sé porque estoy viendo la serie Hermanos de Sake. Y está la protagonista Alicia, que es todo waifu. ¿Qué interpreta Sherlock Holmes en la serie de televisión Sherlock? Ah, ¿quién interpreta Sherlock Holmes? En la serie. Estoy en la mierda, en la serie. Jess Eisenberg, Benedict Cumberbatch. Que por cierto, no estoy parando a hablar para que nadie piense de que... Oh, estás parando el video, estás intentando... Estás yendo a buscar y estás buscando. Así que estoy parando a hablar lo máximo posible para que se entienda que estoy... Y por eso estoy moviendo tanto el mouse. Jess Eisenberg, Benedict Cumberbatch, Michael Cera, Justin Timberlake. Justin Timberlake, no estoy seguro. Mierda, era Benedict Cumberbatch. Pues, me acabo de hacer... Pues, salvo la última, mal. ¡Oh, qué suerte! ¿Y esto? ¡Felicidades! ¡Eh, les ha concedido! ¡Felicidades! Dijo a Lariat y luego desapareció. ¿Qué dice? Al día siguiente, el rey fue a casa de Daba, rodeado por la princesa. Rodeado, ¿no? El rey afirmó ser el padre secreto de Daba y le pidió a su madre que fuese a vivir con él. Puesto que su padre era un rey, resultó que Daba era una princesa. ¡Ah! ¿Qué te hace, GG? Quiero likes. Necesito muchos likes por mi suerte. Ah, o sea, ahora elijo a otra persona. Eh, Gully o Fátima. Che, va a ser Fátima. Fátima tiene una pedazo, barba de... Una barba de señor. Fátima, Fátima no salió un poco travesti. A ver. Fátima estaba caminando a convertirse en una estrella del rock. Fátima, Fátima, Fátima es un trapito de cuidado. Tres años de duro trabajo y perseverancia se había conseguido una base de fans creciente. Justo cuando todo parecía ir bien por una vez, había una tragedia anunció su llegada. Yo pensé a volar, Rodey. ¡Hola! Su pelo estaba volviendo fino y débil y estaba empezando a caerse. ¡Oh, sí, la que ha pelado! ¡Ella! ¡Pero ella, pero ella, ella, ella y mis huevos! ¡Ella tiene una pedazo de barba más grande que la mía! ¡La barba! Ella sabía que su imagen era la mayor parte de su atractivo. Solo con su música no llegaría ni a ninguna parte. ¡Mira, mierda, Fátima! ¡Fátima es un Roberto de cuidado! Necesitaba su melena para triunfar. Ojalá su pelo fuese más fuerte. ¡Ah, la mierda! ¡Hija puta bruja! Entonces una bruja con una bella melena apareció en el espejo. Y mira, es discutible. Está todo armado a punto de polígonos esto. Es la definición del pixel esta. La bruja se ofreció un trato a Fátima y ella la aceptó. ¿De quién se enamora el protagonista de la película Shrek? ¿De quién se enamora el protagonista de la película Shrek? De Blancanillo de Lura, de Fiona. ¡La tres! ¡La tres, señor! Esto es friki la bruja, ¿no? ¿Dónde apareció la primera vez el personaje Scott Pilgrim? En un videojuego, una novela, una película, un cómic. En un videojuego. ¿Tengo una gana de jugarme a Scott Pilgrim de Xbox? Pero bueno, con la gracia no puedo. ¿Cuál de estas no es una raza o especie en el juego de dirección de seras mayoras más? Un Goomba. O sea, Deku, Goron y humanos, sí. El Goomba, los Goomba. Es más, aparecen, los Goomba aparecen en el... ¿Cuál era? Había un Zelda en el que aparecen los... ¿Quién es el rey de Poniente al principio de la serie de televisión Juego de Drones? No he visto Juego de Drones en mi vida. Pues yo tiré, Lannister es el único nombre que me sonaba. O sea, lo vi en nombre de Lannister y yo dije, vete a Lannister. Una mierda, no sé. ¿Qué no quiere Omura que haga Madoka en el anime Poela Magi y Madoka Mágica? No lo he visto ni me interesa verlo, pero bueno. Llega vestidos reveladores. Enamorarse de ellas. Enamorarse de ellas. O sea, luchar usando espadas. Convertirse en chica mágica. Esa sí me la sé. Esa parte me la sé porque me han spameado esta mierda hasta arriba. En el desarrollo de cuál de estos videojuegos no estuve involucrado Peter Molyneux. Max Payne, Populous, Fable... Peter Molyneux me suena un huevo el nombre. Pero no sé, no sé. Zen Park no me suena un huevo. Max Payne sí. Populous no y Fable sí. Yo juego el Fable 2. Max Payne... De pedo lo hice, ¿eh? O sea, te aseguro que de pedo. No sé, la mayor parte de mi suerte va por pura suerte esto. ¿Quién es Percy en la película Harry Potter y la Piedra Filosofal? El hermano mayor de Ron. No. El padrino de Harry. Ese es Sidney Black. El novio temporal de Hermión. El ayudante de Lord Voldemort. Mierda. Mierda. ¿El mal mayor de Ron? Ah, Percy, el de los dragones. Me cago en todo. Pensé en Freddy George. Me cago en mi vida. Mierda, qué fail. ¿Qué es que tal? Odia especialmente el protagonista de anime Shin-chan. Tomate, soja, lechuga, pimiento. Pues Shin-chan no me acuerdo. Me acuerdo solamente que se ponía en bolas y empezaba a bailar, pero... Un poco más. Soja no me suena. Lechuga. Polloito y tomate, ¿por qué? Mierda, pimiento. En serio, pimiento. Pero ese pimiento es buenísimo. Uy, pues... Amiga. ¿Cuál de estos no es un Pokémon inicial? Yo juego Pokémon Perla. Chinchar, Piplot, Mothkit, Tortuic. Eh... Acá hay un momento. En el... Mothkit. Un momento. Perla, Diamantis, Perla. Sí, sí. Porque me acuerdo porque está de... Piplot, Tortuic y Chinchar. Mothkit es de la... Es de otra generación. A ver qué sale. Uh, acá estamos jodidos. Esto va por suerte. A ver. Oh, la lagra, la lagra. Oh, qué... Qué buena. Qué buena. Felicidades, dijo... O sea, puedes tranquilamente acertar una sola y ganar aún así. O sea, va por suerte. Felicidades, dijo al Ariad y luego desapareció. Y a la mañana siguiente, Fátima ya podía sentirlo. Sentía que hay una barma más prominente y un nabo grande abajo. Su pelo estaba denso y fuerte. Y lleno de... Y ya lleno de energía. Y su pelo también. Su próximo concierto fue un éxito absoluto. La gente la adoraba. Tiene una barba. Es que no me... Es que es una broma esto. Ahora nadie podía interponerse en su cam... Eh, ¿será el pasado Lady Gaga esto? Que tenía un nardo abajo. Nadie podía interponerse en su camino hacia convertirse en una superestrella. Magotori. Eh, Fátima continuó su historia. O sea, es como otra goza en Fátima. Eh, Héctor y Sebastián. Sebastián tiene una melena. Es estudiante posgrado. Vamos con Héctor. Vamos con Héctor que parece que es un gamer. De cuidado. Eh, encima tiene pelo negro. Es como yo. A Héctor le encantan los videojuegos. Pero estaba atrapado en este mundo aburrido. Atendió un negocio en casa. Si no solo podía vivir en un mundo mágico luchando contra monstruos y encontrando tesoros. Ay, ¿qué hace, negra? Yo puedo hacer tu deserrealidad, dijo el Ariad, apareciendo de la nada. En una de estas... No en estas... Va, se agarra con alguien que se va a asustar de verdad. Le va a pegar un... Un hachazo en la cabeza y le va a prender fuego. ¡Una bruja! ¡Hector! ¡Ay, qué mierda! ¿Deseas luchar contra monstruos pero te da miedo una bruja? Preguntó el Ariad. ¿Qué pasa, negra? Héctor se calmó y hizo un trato con ella. ¿Quién dirigió una película? Apocalypse Now. ¡Ni puta idea! Apocalypse Now. Oh, pensé que decía Apocalypse y Caníbal. Eh... Ahora estoy jodiendo. ¿A qué empezamos mal? Si hubiese dicho La Pasión de Cristo, sé que Mel Gibson estaba... Estaban... ¿Talantino? Francis Ford Coppola. Muy bien. ¿Cómo se llama la hermana de Pingo en la serie de animación Pingo? ¡Pingay! Yo soy Pingo y esta es mi pinga. Snowbee, Melody, Oreo... Oreo no creo. Pinga tampoco. ¿Pinga en serio? ¡Pinga! O sea, ¿tiene nombre de pene? ¿Qué le ocurre al protagonista de la película Old Boy? Me cago en todo puta bruja. Placo, tirame una buena. Le susurro a su gente. ¿Qué le ocurre a la película Old Boy? Old Boy, ¿no? Me suena. ¿Pierre todo su dinero? ¿Qué le ocurre a la protagonista de la película Old Boy? Le usurpan su identidad. Acusado de... Old Boy, dijo. He secuestrado. La acusan de Sinato. Le usurban su identidad. Nada, estoy en la mierda ya. La fuerte que tenía al principio se me va a la mierda. Dice... Usando qué tipo de fusión se crea Gotenks en el anime Dragon Ball Z. Danza de la fusión. Fusión Potala. Fusión Namekiana. Namekiana no puede ser porque Namekiana es Epícoro y Kamisama. Absorción. Eso es de... Danza de fusión. Danza de fusión. Danza de fusión. Acá está. En esta no me vas a cagar. En esta no me vas a cagar. ¿Por qué se une Mulan al ejército chino de la película Disney? Porque está enamorada de uno de los generales, obviamente. Porque hay que luchar por su país para que no tenga que hacerlo su padre. La doy a ser su padre. Esa me la sé. Mulan es una de mis películas favoritas de Disney. Así que... ¿Qué canal conecta al océano Atlántico con el Pacífico? Canal de Panamá. Es que analizando bien hay que preguntarla. Uh, pues estamos parejos ahora. Con estas series de animación hay un personaje llamado MetaV. Yu-Gi-Oh, las torturas ninja, patoventuras, metabots. ¡METABOTS! ¡Qué buena! ¿Qué tipo de médico digital usa la extensión del archivo... ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de medio digital? Ah, usa la extensión del archivo BMP. BMP. Texto no es. Video. Era imagen. Me cago en mi puta vida. Me he olvidado. Me acordé cuando... Cuando lo perdí el click, me acordé. ¿Cómo se llama la espada que se... Me acordé por el Photoshop. ¿Ves que me acordé al final? ¿Cómo se llama la espada que empuñe al protagonista del videojuego Xenobel Crónica? La llave espada, obviamente. Master Sword, obviamente. Master Sword. No, la Master Sword no. Master Sword no es. La Master Sword... No, no. Bonado, sí. La Master Sword es de otro juego. No me acuerdo cuál era, pero... No, la Master Sword no es la del Cloud? Hostamos parejos, amigo. Tu destino se decía ahora. Ay... Oh, sos un... ¡Hijo de perra! Vida arruinada. Troleado. ¡Hijo de puta! Lo siento, dijo el ariete y luego desapareció. ¿Ser de puta infértil? Esta noche uno de sus padres volvió con malas noticias. Era esa espada, hijo. Le habían despedido de trabajo y ahora no podían afrontar sus gastos. Héctor se vio obligado a buscar un trabajo Cuando volví a casa estaba tan cansado Que ni siquiera le apetece jugar a videojuegos En su lugar se dedicó a quejarse de ellos en foros de internet Dios, qué irónico, ¿no? A ver Nicola Es que me tienta un monchino Nicola Porque tiene un parche, un parche violeta Es súper épico esto Nicola se puso en un traje, se sujó a traje formal Y llegó a la fiesta de la empresa Con un parche, obviamente Solo para descubrir que no era una fiesta normal Sino una de disfraces, pues lleva un parche Eh, vino Haruki ahí Y un Saitama Un Superman moreno ¿Y ahora qué? Ya tiene un disfraz y ya llegaba un poco tarde No tiene un disfraz, cuando toda esperanza estaba perdida Vio algo que no podía creer A otro lado de la calle Había una chica disfrazada de bruja Nicola corrió hacia ella ¿Qué pasa, negra? Oye, chica, necesito que me hagas un favor enorme, le dijo Oh, esto es raro, dijo la chica Pareciendo confundida Ahora mismo estoy con otra persona Espera un minuto y cumpliré tu deseo Nicola esperó Preparando dinero para ofrecerle a la chica Cambió su disfraz Desnúdate para mí Pero resultó que la chica no quería su dinero En su lugar le ofreció Nicola la oportunidad De ganar su disfraz Así que no es un juego de trivia ¿Qué bola debe ser capturada para terminar un partido de Quidditch en la peli? Nada, ni la Nimble, ni la Snitch Aunque con la Quaffle y pasarla por ahí ganas puntitos Pero bueno, en la Snitch ganas automáticamente ¿Cuál es tu personaje? ¿No es un personaje protagonista de la serie? Stan, Marsh, Eric Catman, Fred Jones, Kyle, Broca Fred Kyle, Eric, Stan y falta Kenny ¿Quién es el rival de Squall en el videojuego Final Fantasy 5, 6, 7, 8? Safer, Cell, Kistis, Laguna No, no, Laguna No me acuerdo O sea, no jugué Final Fantasy 8 O sea, vi una guía del juego Me jugué el 7, el 9, el 10 Nada, y jugué un poco del 6 Kistis no es Kistis es la maestra, me acuerdo Safer Safer me suena un nombre Me suena un montón el nombre Safer con el 8 ¿Cuál de estos animes del protagonista principal de desarrollo? Una segunda personalidad Elfen Life, Lucky Star, Keyon, Macross Frontier Lucky Star, bueno, Konata estaba medio ido a la cabeza Pero no, no Keyon tampoco ¿Cuándo? ¿Keyon? No, Keyon tampoco El protagonista personal Elfen Life Me imaginé Pues es de gore y esto Y tiene pinta de que empezó bien y terminó pa' la mierda Así que ¿Qué banda de... ¿La bandera de cuál de estos países no tiene barras verticales? Irlanda, Italia, Francia, Alemania 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 era... Alemania, creo que Francia es de arriba a abajo, sí Verticales son Italia también Irlanda, Mesur... Alemania Alemania, Alemania Madre mía, amiga del parche Estás bien Vas muy bien, pequeña Dormilou ¿Dónde está el protagonista al principio del videojuego Uncharted 2, el reino de los ladrones? Perdió en mitad del desierto Encadenado... Este perdió en mitad del desierto Ese es en el... Encadenado en un barco que se está hundiendo Agarrado un tren que cuelga el precipicio Esa me acuerdo Me vi dos veces el juego Me vi ese juego y me la jugué una vez ¿Qué convierte a la madre de Mérida en oso en la película Disney Brave? Una flor, un pastelillo, un colgante o un espejo ¿Un colgante? Pastelillo, ni puta idea No vi Brave Me la agarré en pesada De colores es el traje del superhéroe Deadpool Marrón y verde, naranja y azul, rojo y negro ¡Joder, el puto Deadpool! ¿Cuál de estas películas aparece el asesino en serie Caníbal? Un asesino en serie Caníbal El colexiente de huesos es el silencio de los corderos Caníbal Lecter, de toda la puta vida Pues amiga, tu suerte aún está jugada Depende, te pueden trolear bastante grande Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien ¡Buena! ¡Buena! ¡Felicidades! Dijo el Ariad Y luego se desvistió ¿Qué cosa? Ah, usan la revera abajo Justo ahí en medio de la calle sin pensárselo dos veces ¿Qué pasa? ¿Se me desnuda en la cara? ¿Perversa? Bueno, pues sí Esto la dejó impresionada Era un amigo Katsune Y una rarity Nicolás se puso el disfraz y fue a la fiesta Pues es más sepia con el parche, inclusive Todo el mundo halagó su disfraz Pero ella estaba distraída pensando en la Ariad ¿Eh? ¿Se ve una historia de Yuri así de base? Vamos a dejar para... ¡Eh! ¡Oh! No me jodas que Nicolás se enamoró de la bruja Pero vamos, instantáneo Desde que el Ariad se desvistió delante Nicolás no había podido dejar de pensar en ella Tenía una gana de pussy A lo mejor estaba enamorada Todavía tiene su disfraz de bruja Esa sería una buena excusa para volver a verla ¿Qué pasa, negra? ¿Me devuelves mi ropa entonces? Preguntó el Ariad apareciéndole a nada No era solo un disfraz ¡Era una bruja de verdad! Déjame llevarte a cenar Le pidió Nicolás Sí, de base Si ese es tu deseo Ya conoces las reglas Contestó el Ariad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el protoconista del Escape 1999 el protoconista del Protoman Beck? Beck ¿Como se llama el protoconista Delасс? ¡Ese juego de mierda! Pero bueno, sí, Beck Lo... 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 ¿Con qué parte de su cuerpo usa el poder mágico el protoconista del Ymech Codd Geass Eh... Con el ojo Con el ojo Eso sí me lo sé ¿Qué arma lleva Harry en la película Harry el sucio? Un... Revolver, ¿no? Un revólver, o sea, iba... Pistola no es porque iba de vaquero, creo, ¿no? ¿Sobre qué deporte trata el anime Ice Shield 21? Ice Shield. Fútbol americano no es. Hockey no creo. Baseball, baloncesto. ¡Mierda puta! ¿Fútbol americano? En mi vida he visto Ice Shield. O sea, he recordado que hay animes de baloncesto. Varios animes de baloncesto y varios animes de otra cosa. Ni puta idea. Fútbol americano. En mi vida voy a sacarlo. Sí, que conozco hasta uno de boxeo. ¿Dónde se enamoran los protagonistas de la película? ¿Dónde se enamoran los protagonistas de la película Philip Morris? ¡Te quiero! En la cárcel, dijiste, en el privilegio, en el hospital. ¿Dónde se enamoran los protagonistas de la película Philip Morris? ¿En el colegio? ¿En la cárcel? ¿Cómo se llama el protagonista de... El anime el príncipe del tenis? Bueno, bien sabía que había un anime de tenis. Pues no tengo ni puta idea. Ryoma Echisen Kunimitsu Tetsuka. Me suena a este nombre, pero no creo que sea. Suichiro Oishi. Me suena también a este nombre, pero no sé. Shuzuke Fuji. Ryoma Echisen. Me cago en el nombre. Amiga, hoy no habrá pussy para vos, creo. ¿Cuántas leyes de la robótica hay en la película Yo Robot? Tres. No me acuerdo cuáles eran, pero sí, eran tres. No lastiman a humano, no sé qué cosa. Oh, ¿cuál de estos campeones no es de League of Legends? Gan, Il, Ari, Jinx. Obviamente, Teemo no crees. Si tú dices Yasuo, seleccioné Yasuo. Y voy a decir, no quiero que esté en este juego, Yasuo. ¿Tu personaje roto, mierda? ¿Cómo se llama enemigos en el anime? Neon Genesis Evangelion. Ángeles, ¿no? Amiga, tu suerte, tu suerte de comer pussy hoy se decide acá, a ver. Come pussy, come pussy. Dale que sí. Dale que sí, nena. Lisiada, dijo Lariat, ahora come. Volvió por la noche en ello y luego desapareció. Qué bonito. Te digo, tomaré unos platos deliciosos en un restaurante elegante. Lariat le contó historias interesantes sobre sus tratos de bruja. Y, ¿podés creer que le hice un trato a un trapito? Cuando terminaron la Lariat le acompañó a casa. ¿Quieres subir? Ofreció. Oh, ¿qué dice? Podemos jugar a trivia. A lo... ¡Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! Momento, momento. Esto te saco. No, no recuerdo con qué. Momento. ¿Con esto era? Sí, acá sacé captura. Podemos jugar a trivia. Y lo que surja. ¡Vale! Los doujishis se escriben solos. Logro desbloqueado. ¡Dios! Pues la bruja ha comido pucio. Humberto, Paca y Fátima. Pues yo lo voy a dejar acá. Luego sigo con... Seguiré con Fátima por ahí. No sé qué opinan ustedes. Yo me acabo de pasar en grande. Me da un poco de vergüenza fallar de cosas que obviamente muchos conocen o todo el mundo conoce. Pero... No estuvo tan mal. 3 de 4, o sea... 3 de 4 y porque me trolleó. Porque si no hubiese salido. Si no lo ganaba. Si no hacía un 4-4. Pero bueno. Espero que se haya gustado, chicos. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal!